La Procuraduría General de Justicia investiga la muerte del conductor de una camioneta, misma que resultó contar con reporte de robo. El hombre tenía impactos de proyectil de arma de fuego en su humanidad. Sobre el tema, contactos oficiales dijeron que la policía de Pátzcuaro reportó que visualizó al automotor durante un patrullaje contra la delincuencia, instante en que los oficiales le marcaron el alto al chofer, pero este hizo caso omiso y trató de darse a la fuga. El vehículo fue ubicado en la calle Obregón de la colonia centro de esa ciudad e ingresó a la colonia general pueblita. Los policías le dieron alcance en la esquina de las calles Magisterio y Microondas de dicho asentamiento. De igual manera, los agentes dijeron ante los investigadores que solicitaron la ayuda de los paramédicos de protección civil municipal porque vieron que el automovilista estaba lesionado por impactos de arma de fuego. Como consecuencia de sus heridas, el paciente falleció. La camioneta que traía es una con reporte de robo de la marca Toyota Pickup. La unidad especializada en la escena del crimen en la unidad de homicidios tomaron las riendas de la investigación con el objetivo de esclarecer del suceso.